¿Catarsis? ¿Catarsis? ¿Catarsis no protege? ¿Cuál crees va a equivocar? Pues bien, ya estamos aquí de vuelta ¡Yeah! Estamos pasando bastante, bastante chingón en la cabina Tenemos calor como dice el señor Chacuy Pero la neta se está escuchando de huevos aquí en la cabina no sé cómo lo escuchen allá la gente que esté conectada pero la neta aquí se está escuchando bastante chido esto que es, pues las rolas las rolas de Catarsis ¿Cómo? Síganos platicando un poco más de esto, lo que es su producción discográfica ¿Cómo nació en el aspecto de que se reunieron ¿Cómo empezaron a a crear estas rolas? ¿Quién empezó en todo este desmayo? Bueno, este desmayo lo empezamos desde hace como ocho años Senorback tiene de vida ocho años lo que es la banda las canciones han ido evolucionando han tenido evolución por ejemplo, en el Catarsis vienen tres canciones de lo que fue el primer la primera alineación de la banda que es Ceder Odio y Fumado son tres canciones que recuperamos del primer demo que teníamos que se llamaba Reflejos de ahí las sacamos y de ahí nos vimos a la tera de crear nueva música insisto, la música fue creada en la alineación anterior ahorita con ellos estamos ahorita con Morris, con Ludwig y con el padre Chipuy acabamos de hacer nueva música que esperemos pronto salga y de hecho a ver si podemos tocar ahorita una de las nuevas canciones entonces, lo que es la creación de la música fue idea de lo que fue el Bataco en especial mía que yo fui quien me di a la tarea de ponerme a escribir a componer y a sacar música para esta producción ya ellos llegaron este... Morris, por ejemplo la gran ventaja de que llegara Morris a Cenorback fue de que transformó todas las canciones porque antiguamente se habían hecho se grabaron y se habían hecho para una sola guitarra yo de hecho me atreví a hacer un par de solos ahí en el disco uno ya no se quedó hay otro que sí en Penas en mí fue donde se quedó un solo mío sin embargo Morris fue quien entró justo al final de la grabación entró a grabar Vivir en Paz ahí fue donde se quedó curioso yo llegué a grabar Vivir en Paz por la invitación de Cenorback a la rola ¿no? realmente así llegaste a la banda yo llegué a... yo realmente llegué a Cenorback como un amigo músico invitado ¿no? no era la intención que me quedara en la banda pero... no estaban tus planes todavía no estaban mis planes pero bueno la vida da muchas vueltas y al final la leyenda cuenta que... yo Ludwig este... ah no es cierto Ludwig bien hecho es que es la costumbre fíjate que es la costumbre es la costumbre es la costumbre de estar fastidiando siempre a Ludwig que ella se nos quiera decirnos Ludwig yo Julai 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 yo 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 la leyenda cuenta que yo Julai este... Julián 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 este... le rogué mucho a este señor para que entrara le pinté ahí la... le hice un paraíso le puse una isla casi casi para que a la mera hora el ojete me dijera Nel entonces... se puso sus moños pero bueno afortunadamente los planetas se alinearon y el cabrón se quedó con nosotros que fue un gran empuje hacia la banda y al final se arregló con unos guapos y si al final se arreglaron Nos arreglamos este... ya con un par de chelas y una cama muy grande así que vulgarmente nos empujamos las tetas no, qué asco güe ahora ya son pareja pero ya la sentimos de esa li... no... la neta es de que este disco el catarsis es una producción hecha con mucho mucho cariño mucho respeto con muchas ganas en su momento pero... si quieren saber realmente lo que es el el Senor Back de ahorita la potencia la energía, la calidad y todo ese impacto visual que tenemos, lo mejor es que nos vean en vivo. Seguimos tocando las mismas canciones, pero reloaded, así más cargadas. Ludwig le mete un punch increíble a su instrumento, a la esencia de la banda. El padre Chipuy le pega fuerte, contundente y no se diga el Morris, que hace lo suyo con sus siete cuerdas. Obviamente, en vivo siempre quieres hacer algo diferente a lo que grabas en el estudio. En esta ocasión, la mayoría de los que estamos ahorita no participamos en esa grabación, pero se le pone un cambio totalmente diferente a las rolas en vivo. De hecho, se hacen muchas transformaciones a las rolas para que sean tocadas en vivo. Por ejemplo, esta última que tocamos, en versión disco no trae solo, no trae ese puente largo que hay, sin embargo, en vivo ya se cambia, ya más bien se respeta como es ahora, así en vivo. Y lo importante es que hicieron suyas las canciones. Eso es lo importante, que agarraron el disco, se lo comieron y lo están expulsando de una manera increíble. Entonces eso es lo padre, que hicieron propias las canciones, cuando ni siquiera ellos tuvieron nada que ver con la grabación. Entonces es lo padre de todo eso. ¿Qué opinas? Ludwig Kahn, no es muy callado. Sí, por ejemplo, acá el señor. Cuéntanos, a ver, ¿cómo llegaste a la banda? ¿Cómo llegaste a Senorback? Yo entré a Senorback por medio del MySpace, que andaban buscando bajista y la verdad me interesó, dije, la propuesta es buena. Un correíto, hicimos una audición. Y aquí estamos dándole, como dice el Lies, pues nos apropiamos de las canciones, ahora sí que nadie las grabó y nos apropiamos de las canciones nosotros. Y el cambio, pues sí, es diferente del estudio a en vivo ahora, sí, es el cambio muy radical. Ya, la neta, nada más fue audición, ¿no? Sí, fue otra cosa, sí. Y también la leyenda cuenta que el señor se puso sus moños, porque me habló un viernes y le dije, no, me habló un jueves y le dije, preséntate el viernes para hacer ensayo, para una audición. Y el señor me dijo, es que es mi cumpleaños. ¡Uuuu! Quiero desmadrarme. Entonces, ¡ay, nos vemos el próximo lunes! Perfecto. Sí, por curiosidad. Por esa actitud se quedó en Senorback. Así es, le valió madres, le valió madres. Un cabrón dijo que me esperen las cabrón. Hola de cabrón, un saludito, vamos a dar un saludo, un conveniente. Al Tony Bruce, alias El Chore, de Sanganos, mi antigua banda, un saludo a ese cabrón. Y Chore, no es chor, deja de hacer choros, porque sí, realmente esos cabrón se largaron solitos, ellos tomaron la decisión de no ser chorizo. Bien, vamos a otra rueda, les late. Venga, pues vamos a tocar una, hablando de nuestras nuevas canciones.